A nosotros llegó el momento de la moda, nosotros es viernes, ya estamos con Luke, pero hoy vamos a hablar de otra cosa, señores, porque según Bianca ya estamos con la cabeza y las vacaciones, ya no te importan las fiestas, no te importa nada, te importan las vacaciones. Por supuesto, o no, no están agotados, ya se quieren ir, ya está, bueno, entonces el tema de hoy es justamente para aquellos afortunados que pueden viajar y para los que no, para los que se quedan, también presten atención porque te pueden servir estos consejitos para tu próximo viaje que esperamos llegue pronto. Primero, voy a dar algunas recomendaciones, me parece fundamental que siempre chequees cuál es el clima en el lugar de destino, porque generalmente o cambiamos de hemisferio o nos movemos de latitud y no es exactamente el mismo clima que en nuestra ciudad. Por otro lado, también recordá que en todos los lugares, estaciones, terminales, aeropuertos, ya sea en autobús, ya sea en avión, son muy exagerados generalmente con el tema de la refrigeración y del aire acondicionado. Entonces, ten en cuenta este tipo de cosas, sobre todo cuando haces viajes que son bastantes largos. Si haces un viaje corto de dos, tres horas, es algo manejable, pero si pasas arriba de un bus más de diez horas... No, pero igual te morís de frío, si vas cerquita nomás, si ponen el aire todo lo que da, te morís de frío y ya la pasás mal. La pasás mal. Entonces, para evitar pasarla mal, aquí están algunas recomendaciones. Primero, estos looks que elegí serían, ¿qué te recomiendo yo que uses durante el viaje? Para trasladarte de un lugar a otro. Siempre mi opción son pantalones sumamente cómodos, sueltos, de telas que se amolden al cuerpo. Fundamental el calzado. El calzado es clave, tiene que ser cómodo. Lo que resulta muy cómodo son el calzado sin talón, como las chinelas, las mules. Pero, ¿qué pasa con eso? Si de repente tenés que subir muchas escaleras, que los transportes generalmente lo tienen, o si llegás a un lugar en donde está lloviendo, puede ser un poco incómodo, hasta incluso para cargar el equipaje. Por eso recomiendo siempre calzado más bien cerrado, como unas zapatillas cómodas, o este tipo de chatas como alpargatitas, balerinas. También está bueno que sean cosas que no tengan cordones, para que puedas descalzarte. Muchas veces cuando hacemos viajes largos, lo primero que hacemos es subir al avión o al ómnibus y sacarnos el calzado. Entonces, también lleva un par de medias para no sentir frío. Otra opción en este segundo look es las remeras oscuras, con estampa, musculosas, remeras, porque lo blanco es muy lindo, pero se aja mucho. Entonces, si queremos llegar como más impecables, mejor las cosas en tonos oscuros. Incluso también, esto ya es un exceso de intimidad, pero hay que tener en cuenta, en el caso de las mujeres, también te ayuda para la ropa interior. Que sea ropa interior más cómoda o no usarla y estar también bien protegida, digamos. Este tipo de pantalones, tipo leggings, calzas, también es una buena opción. Y miren qué interesante esto. Este es un look de verano, sin embargo, acá que tiene un gran abrigo. Es lo que hablábamos con Mariana. Siempre abusan con el aire acondicionado. Entonces, no te olvides de llevar algún abrigo, pero que sea liviano, que no sea algo pesado, que tenga esta cosa de suavidad y de movimiento, porque si no, es sumarte a otra cosa para andar cargando. Y un gran invento de estos últimos años son esas camperitas, viste, que vienen, las pones en una bolsita. Ideales. Son ideales para el viaje. Y saben por qué también recomiendo esas? Entonces, también está bueno tener un abrigo que lo uses durante el viaje, pero que también en el lugar del destino, si llegases a tener lluvia, la sacas, la desarmás y te la mandas. Dos en uno. Exactamente. Eso, también piensen que muchas de las cosas que tengan acá las puedan usar en el destino. Y lo otro, un bolso de mano o una mochila que también sea liviana, porque este bolso es muy lindo, pero cuando es tan de cuero, es muy pesado, es duro, te suma kilos al equipaje y pensá que lo vas a cargar durante muchas horas. Entonces, algún bolso o mochila de mano que sea liviano. Muy bien. Finalmente, acá también, total look en negro, como les decía, lo blanco, lo claro, es muy lindo, pero sea jamás. Estilo joguineta, súper cómodo y también un mega abrigo de estos livianitos. Bueno. Que no se arrugan, que no pasa nada. Ahora bien, si vamos a pensar ya en hacer la valija, en hacer el equipaje, obviamente cada uno lo adaptará de acuerdo a su viaje, a la cantidad de días, de acuerdo a si va a la ciudad, si va al campo, si va a la playa. Pero yo te tiro algunas consideraciones a tener en cuenta. Y sobre todo, si estás pensando en looks para verano, vas a un destino de verano. Un vestido como este, clásico, que te vaya con todo, de un largo cómodo, que no te ciña, que lo puedas usar con distintas cosas. No exageres en cuántas carteras o bolsos llevas. Elegí una para todo el día y quizás si vas a hacer algún plan de noche más arreglado, puede ser un sobre. El mismo bolso que llevaste durante el viaje de mano, te puede servir para las excursiones, para los paseos de todo día. Vamos a ver las sandalias planas aquí. Las volvemos a ver en todos los looks. Obviamente, si vas al verano, a la playa. Un vestido. ¿Viste qué lindo ese vestido? Porque si bien lo ideal es que sean looks combinables, en donde todo vaya con todo, todas las partes de arriba puedan combinarse con las partes de abajo, está bien ponerle un poco de color. Por eso elegí este con estampas. Está bueno. Y cómo se levanta. Si te gustan los sombreros, esta es tu oportunidad. Nada mejor que el verano y el sol para usar sombreros. En el caso de los accesorios, yo te recomiendo que no lleves cosas de mucho valor. Ni económico, ni sentimental. Porque un viaje es una oportunidad donde por ahí se te pueden perder ciertas cosas. Entonces, billutería, juntala todo en una cajita para que no se disperse en la valija. El equipo combo clásico, infaltable, short y remera. Es cómodo y va siempre para cualquiera. Ojo, lo adaptás a tu silueta, a tus años, a tu estilo. Si querés un short más largo, usás un short más largo. Si querés un short negro que te sirve por ahí para la noche, va para la noche. Y las típicas remeras con estampas, no te vas a cansar de usarlas. Otro, infaltable, un pantalón cómodo en colores neutros, azul, negro, un beige, ¿por qué no? Y un suéter liviano también en neutros. Mi abrigo de viaje, infaltable, es la campera de Shein. La campera de Shein te va para todo. Un atardecer en la playa, una salida de copas. Mirá cómo tiene un mono de encaje y arriba la campera de Shein. ¿Y acá qué tenemos? Y acá, finalmente, lo que te propongo es algún conjuntito más arreglado, pero ojo, que puedas usar la pieza de arriba, por ejemplo, con el pantalón, o sea, que te combine con el pantalón, o con el short de Shein. O por qué no la apoyera usarla con alguna de las remeras con estampas para un look más informal. Esto, imagínate, yo pienso en mi mamá, lo traslado a una señora más grande, con más kilitos. Lo traduciría en una falda al bies de seda en color negro con una remerita de manga japonesa. O sea, yo traigo esta propuesta que es súper juvenil, pero vos la podés adaptar a tus años, a tu situación, etc. Finalmente, muy rápido, siempre el calzado. Mi recomendación es que no lleves más de tres pares, un par que te combine para todo lo elegante. Si tenés pensado hacer salidas elegantes, porque por ahí es un viaje como más informal de día, de campo. De relax. Exactamente, pero lleva una sola, un sueco, una sandalia, algo que vaya con todo. No te cargues con más de un par, pesan mucho, después no lo vas a usar. Te propongo siempre este tipo de calzados, como que te decía, de slippers, mocasines, balerinas, que son muy cómodas y tenés que caminar mucho, van muy bien para la ciudad, también para la playa. Y por qué usé la opción del animal print, porque es algo que te combina con todas las paletas. Y el calzado también sin talón, que podría ser un reemplazo de este. Las sandalias planas ya las vimos durante todo el... Sí, y bueno, esto también puede ser sustituido por unas buenas zapatillas, que hoy sabemos también las zapatillas van con todo. Muy bien, buenísimo, listo. Entonces esas son las recomendaciones para viajar. Muchas gracias. Para la balita, entonces. Sí, estás festejando mis últimas apariciones por aquí, así que me puse todo. Se pone todo. Para el brindis navideño. Tienen que sacar una foto, juntas, están muy lindas las dos. Están muy lindas, yo pensé que íbamos a hablar de la fiesta. De la fiesta, bueno. Claro, no, qué bueno. Bueno, ya está, armemos la balita. Armamos la balita, Bianca. Muy bien, gracias. Gracias.